Empezamos de inmediato con las informaciones y es que hoy desde las dos y media de la mañana un grupo de evangelistas ha llegado hasta el estadio Matute en La Victoria para poder tomar posesión de los que ellos consideran su terreno. Más o menos 10.000 a 15.000 hectáreas, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ahí tenemos ya las imágenes en vivo, hay un tumulto, ha habido enfrentamientos, la policía está tratando de apaciguar, de calmar los ánimos de ambos grupos. Tanto de la iglesia como de los hinchas de Alianza Lima que han llegado enterados de esto. Ha habido pintas, ha habido disturbios, pero Vanessa Sánchez nos va a explicar ya desde el lugar cómo es que se ha producido esta situación, quién vendió aquí en este terreno y cómo va la vía judicial también. Vanessa, buenos días. Rocío, muy buenos días. Así es, nosotros permanecemos en los exteriores del estadio Alejandro Villanueva Matute, precisamente a la altura de esta esplanada que está en disputa. Aquí todavía a esta hora de la mañana se encuentran los integrantes de la iglesia evangélica que está reclamando este terreno. Hay que señalar que tenemos imágenes, Rocío, en exclusiva del interior. El momento en que se registra el enfrentamiento entre algunos barristas y los integrantes de esta iglesia. Y es que vamos a contarles que nuestro camarógrafo Jesús Saavedra logró ingresar y captar en exclusiva estas imágenes para TV Perú. Justamente un grupo de barristas pudo burlar la presencia de la policía que está alrededor desde muy temprano, desde la madrugada. Ingresó por la parte posterior de aquí, de la esplanada del estadio Alejandro Villanueva en Matute. Y hubo una riña, un enfrentamiento al interior con los integrantes de la iglesia evangélica. Una persona resultó herida y hay varios barristas detenidos. El jefe de la región policial Lima, Gastón Rodríguez, ha llegado hasta este lugar también. Y ha señalado que la policía ya tomó el control de la esplanada del estadio Alejandro Villanueva Matute. Ya han retirado a todos los integrantes de la iglesia evangélica, el aposento alto. Y también a los barristas que habían logrado burlar el control policial e ingresar y desatar este enfrentamiento. Como veníamos informando, una persona ha resultado herida. Aquí todavía los ánimos están bastante tensos debido a que los barristas todavía se encuentran aquí. Vamos a escucharlos. ¡Ladrones engañados! ¡Corazón a la salida! ¡Corazón para ganar! ¡A la victoria volveremos! ¡Van a verte campeona! ¡Por las fronteras que sienten ustedes al ver sus símbolos pintados! ¡Indignación, señor! Esto no es un religioso. Esto no es un hijo de Dios, señor. Esto no es un hijo de Dios, señor. Esto es un ladrón. Nos dicen a nosotros pandilleros, ladrones, bárbaros, nos dicen. Pero miren cómo vienen, señor. Vestidos con sus vestiduras y engañados con agresiones, señor. Eso no es de Dios, señor. Eso no es de Dios. Nosotros somos hinchas, señor. Respetamos los símbolos, señor. Pero ellos no nos respetan, señor. Ellos no son respetos, señores. Son apóstatas. Apóstatas. Se ríen de nosotros, señor. Enfóquenlos. Se burlan. Se ríen. Se burlan, señor. Se burlan. Encima vienen infiltrados con hinchas de la U, señor. Vienen infiltrados. Y eso es lo que a nosotros nos indigna, señor. Acá estamos todo un grupo de vecinos. Bien, son los vecinos. Entonces, ¿quiénes están declarando? Ellos están en contra de todo lo que ha ocurrido durante la madrugada. Y vamos a recordar más o menos lo que pasó aquí en la Victoria Rocío. Aproximadamente a las dos de la mañana fueron más de mil integrantes de esta iglesia evangélica, el Aposento Alto, los que llegaron a tomar posesión de la esplanada del estadio Alejandro Villanueva Matute. Debido a que ellos señalan que tienen una resolución judicial que los hace propietarios de todo este predio. Al llegar aquí a este punto han pintado las paredes del estadio, de esta zona del estadio de color blanco. Incluso una de las insignias del equipo blanquiazul. Es por eso que los vecinos de aquí de la Victoria, algunos hinchas, se han mostrado en contra de esta respuesta. Y aquí todavía podemos ver esta pintura blanca que ha quedado aquí. Porque ellos han optado por borrar todo este símbolo debido a que aseguran que este predio les pertenece. Ya todos han sido retirados. La policía a esta hora de la mañana ha tomado control de la esplanada del estadio Alejandro Villanueva Matute. Nosotros vamos a presentarles en estos momentos, Rocío, las declaraciones del general Gastón Rodríguez, jefe de la región policía Lima. Adelante. Bien, tenemos las declaraciones. Vanessa las vamos a presentar en algunos minutos. Allí tenemos ya, vamos a escuchar entonces las declaraciones del general. ¡Baja tu micro! ¡Ya chicos, tranquilos! A ver, a ver, si ya hemos recuperado el control, mejor no podemos desesperar. ¡Pono bien, pero ponlo bien tu micro! Ya, no se pelee la presa, por favor. Ahí está en orden, en orden, en orden, por favor. ¿Se recupera el control? Hemos recuperado el control a raíz de los desmanes y el enfrentamiento que ha habido, que no lo puede permitir la Policía Nacional. El tema de la decisión, quién es propietario o no, es un tema judicial. Lo dije en la mañana, a primera hora. Lo que no vamos a permitir es este tipo de situaciones. Para eso hemos actuado inmediatamente. ¿Hay que restablecer el orden público? Sí, claro, hay que restablecer el orden público, ¿no? ¿En el control del interior exactamente? ¿Habían...? A la Cámara General. Los hichas de alianza han ingresado por la tribuna de Oriente, con un acceso que ellos conocen, y han logrado ganar la emplanada. Ahora, felizmente nosotros habíamos previsto esa situación y teníamos personal policial en el interior. Lo que se ha hecho es inmediatamente separar a los dos bandos. Hay un herido, que lo hemos evacuado en este momento, inmediatamente. Y ahora vamos a mantener el estatus quo, para que la autoridad judicial se pronuncie lo antes posible. Este es un tema, sí, ya recuperamos. Pero el tema es que se lo tiene que solucionar la autoridad judicial, no la policía. La policía va a mantener el orden público y no va a permitir este tipo de control. ¿Nadie va a hacer ese terreno? ¿Nadie va a hacer ese terreno? ¿Los barristas se mantienen dentro del... No, los barristas ya los acabamos de retirar también por la parte posterior. ¿Quién se quedan en el interior? ¿Quién tiene el control del interior? La policía, en este momento lo tiene la policía. ¿Y así va a quedar exactamente...? ¿Quién va a tener el control del... Vamos en este momento a articular con el Ministerio Público, el Poder Judicial, para que haya un pronunciamiento al respecto. La policía no se puede quedar eternamente aquí. Nosotros estamos manteniendo el orden público con nuestras unidades especializadas. Y lo que vamos a evitar en este momento es que ya la gente de la congregación evangélica, que está fuera del estadio, pueda ser agredida o alguna situación por parte de los hinchas de la Alianza Límpica. ¿Hay algún miembro de esta congregación del interior? No hay ningún miembro. Incluso hemos sacado ya los equipos de soldadura. Están terminando de sacarlos. Lo importante aquí, que quiero que sepa la opinión pública, es que la policía ha recuperado el control del estadio y ahora estamos a la espera de la decisión judicial. ¿Hay algunos detenidos? Sí, hay algunos detenidos. Hay algunos detenidos, ¿ya? Todavía no tenemos un error. Vamos a tipificarlo adecuadamente. Lo principal ahorita es recuperar el control y que vuelva la calma a esta zona. ¿Cuántos policías pelean alrededor? Sí, es una persona herida por golpe. ¿Cómo es ese trato? Que la acabamos de evacuar. ¿Listo? Me permiten consolidar la intervención. La policía está trabajando. Muchas gracias. ¡Guarda, por favor! ¡Guarda, por favor! ¡Baja tu micro! ¡Garga, chico! A ver, a ver. Ya hemos recuperado. Bien, eran las declaraciones del general Gastón Rodríguez. Hacia Rocío eran las declaraciones del general Gastón Rodríguez, jefe de la región policial Lima. Aquí, como podemos mostrarles, la policía ya ha tomado el control a esta hora de la mañana. Al interior se encuentra precisamente el general, el jefe de la región policial, y también ha llegado un vehículo de la fiscalía. Se va a evaluar cuál va a ser la situación de toda esta esplanada del estadio Alejandro Villanueva Matute en la victoria. Y es que es todo un proceso judicial. No ha quedado claro todavía a qué exactamente le pertenece toda esta zona que era utilizada precisamente por el Club Blanquirrojo. Hay una gran cantidad de policías, también hay agentes del Grupo Terna. Y aquí vamos a mostrarles ahora a los integrantes de la iglesia evangélica que todavía se han quedado aquí a los exteriores. Y están cantando, están ellos manifestando algunas cosas en rechazo a lo que ha ocurrido también. Ellos están siendo también resguardados un poco por la policía. Y es que hace unos instantes algunos hinchas del Club Alianza Lima han querido ingresar hasta donde están ellos. Precisamente, y para evitar que se registre otro acto de violencia, ellos están siendo custodiados también por la policía. Así es, Vanessa. Han señalado que han venido pacíficamente aquí. Sus representantes en esos momentos no quieren declarar. Vamos a esperar también para escuchar alguna reacción de ellos. Rocío. Sí, Vanessa. Solamente una consulta y justamente lo mencionabas. Una resolución según los evangélicos liderados por Alberto Santana, un pastor de esta congregación. Ellos indican que hay una resolución. Tú lo mencionabas. Sin embargo, la otra parte, tanto el jefe de marketing como la parte legal de Alianza Lima, dice que no existe esta resolución, que es un proceso que está judicializado y que se encuentra además en dos juzgados. El juzgado 14 y el 11 civil de Lima, cuyas demandas han sido admitidas a favor del Club Alianza Lima. Entonces, no hay una medida que autorice a este grupo religioso, a estos evangélicos a ingresar. Queremos que nos aclares, por favor, esta parte. También se habla de que habrían comprado este terreno a una persona de la tercera edad a través de su hijo, que no sería válido. ¿Tienes más información al respecto? Porque al fin y al cabo, esta disputa se basa, como lo mencionaba también el general, no en la parte policial, sino en la parte legal. Exactamente, Rocío. Se habla de documentos, se habla de algunas resoluciones, pero todavía la fiscalía, el Poder Judicial y la administración del club van a tener que aclarar el tema también con la iglesia. Y es que todavía no se sabe exactamente a quién le pertenece esta zona de la explanada. Es por ello también que el general Gastón Rodríguez señalaba de que la policía va a tomar control de toda esta zona para poder aclarar el tema. Vemos un vehículo, por ejemplo, que está saliendo y vemos los actos de violencia que se han registrado. Varios vehículos han salido efectivamente igual con el parabrisas roto, parabrisas destruido. Y esto es signo, pues, de los actos de violencia que se registraron al interior. Nosotros tenemos estas imágenes en exclusiva debido a que nuestro camarógrafo Jesús Saavedra logró ingresar y captar a detalle todo lo que había ocurrido al interior entre este grupo de hinchas de Alianza Lima y también los integrantes de la iglesia evangélica El Aposento Alto Rocío. Y Emaneza, una iglesia además que tiene más de 50 locales solamente en Lima y que tiene un gran número de fieles. Vamos a regresar contigo en cualquier momento. Sabemos que hay, como lo mostrabas, varios vehículos que han sido dañados, un herido, gente que está en disputa también porque se habrían pintado los murales de Alianza Lima e incluso el del Señor de los Milagros, lo que ha generado gran polémica.